Durante el gobierno de Fox y de Calderón, todo esto para los jóvenes, porque deben de saber de dónde venimos. Estamos saliendo del pantano, del fango, de la política neoliberal o de pillaje. Bien, ya como complemento, el dueño de Oceanografía regalaba relojes, ya lo dije una vez aquí, de un millón de dólares. Un reloj, primo hermano, de un millón de dólares, más de 20 millones de pesos. Un reloj mandaba hacer series especiales cuando los 200 años de la independencia, una serie conmemorativa, a una fábrica de relojes de las más famosas. Salía hasta en las revistas de artículos de lujo cuando la frivolidad predominaba. Fíjense que hasta eso hemos cambiado, afortunadamente, porque ahora hay más mesura. Antes eso era como algo normal, el mostrar los lujos. Si te gusta la información regálanos un like y activa la campanita. Gracias. 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 Gracias.